Actualidad La actividad de la cadena alimentaria mundial está rodeada de inestabilidad por el escenario inflaccionista y sumando el elemento sequía en España. Así, en la línea del 2022, la pérdida del dinamismo global complica las exportaciones de alimentos y bebidas españolas. Si bien el valor de lo exportado creció un 9% hasta los 41.643 millones de euros, el volumen vendido al exterior se contrajo un 7,2%. Además, la inseguridad económica ha influido en el número final de empresas exportadoras, que llegando a las 18.900 se contrajo un 2,3%. A pesar de todo, el mercado internacional es un pilar fuerte para la industria de España. Así, nuestra industria alcanza el 10,4% de las ventas europeas, situándose como la cuarta economía exportadora. Con el avance de las importaciones, el ejercicio tiene una balanza comercial más limitada, pero aún positiva, con más de 10.600 millones de euros, un 20% menos. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones, con un 57,7%. Adelantando a China, Estados Unidos es, con más de 2.400 millones de euros, el primer socio extracomunitario para las exportaciones españolas. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir. Actualidad.